También tenemos un hermano que está ahí, hoy no le traímos a Dolphy, porque es un tipo que ya realmente ha ido marchando por buen camino, pero lamentablemente tiene una cosa en la mano, un anillo, ahí está, adelante el ingeniero Camilo, gracias estudio, ya estamos de vuelta aquí en Orlando, Florida, para conectarnos con el gusto de las 12, gracias por la oportunidad, hay que quitar eso desde la vega, porque ya está en Miami, claro, ingeniero Camilo, una pregunta, usted está en el sur de la Florida, estamos en Orlando, Florida, pero parece el sur, porque usted dijo, estamos en una puerta, como los sureños, estamos de vuelta, de vuelta, se me salió, se me salió, se me salió el sur, gracias, gracias profesor Cabada, adelante Camilo, dígamelo, estamos, estamos bien, estamos bien, mira, rapidito, hoy lunes ya de regreso del espectáculo majestuoso de tecnología del CS, y en serio debo de decirle que he sorprendido de tanta tecnología, muchachos, y a todo el público, quiero decirle que otra de las tendencias que vimos durante este evento, fue la presencia de inteligencia artificial, es la tecnología que está predominando, con Carlos, la tecnología nueva viene, se está escuchando un poco cortado, se está cortando un poquito, ingeniero Camilo, no hay problema con la comunicación, bueno, ahí está, ingeniero, 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 perdóneme que lo interrumpa, se habla mucho de la inteligencia artificial, cosa, cosa, cosa que usted no tiene ni personal, que yo no conozco, usted podría explicarme en un lenguaje llano, que diablo es la inteligencia artificial, explíquenmelo al paso, sobre todo al pasito, mira, tú sabes muy bien que la tecnología que está evolucionando requiere cosas más avanzadas, pues sencillo, la inteligencia artificial es un algoritmo, o una computadora, que es una información suya, interpreta y le responde como si fuera un... ¿Le responde como si fuera qué? Le responde para atrás, automáticamente. Ok. Es como si fuera, es como si fuera lo que nosotros tenemos en el celular, que es Hey City. Juan Carlos, tú y yo como que estamos hablando, el Hey City no es inteligencia artificial, es un asistente inteligente. Exacto. Y es diferente porque ya responde por algo previo. O sea, ya Hey City le dice, Hey City, te responde a ti. No, ingeniero, ingeniero, vamos a tratar de establecer comunicación otra vez con usted, porque nos está dando problemas. Parece que la vía telefónica, la línea que estamos utilizando, no tiene la inteligencia de Ñonguito, no la artificial. Está muy atrás inteligencia. Vamos a intentar la llamada nueva vez, ahora mismo lo vamos a hacer, a ver si nuestro equipo se pone de una vez en sintonía con el ingeniero Camilo, así que cortamos y el ingeniero Camilo lo tenemos nuevamente en unos minutos. Señores, que hay algo, a ver si producción me ayuda con la llamada, por favor. Vamos a ver si hacemos contacto nueva vez con el ingeniero Camilo. Tú sabes que parte de lo que pude ver, que estaban básicamente subiendo las redes, es que había presencia, como decía Camilo, de eso de inteligencia artificial, y que habían muchas cosas con drones. Espérate, esto es lo que yo tengo aquí, es por aquí, a ver, una cosa. A ver, buenas. Adelante. Señor, ahora sí. Ahora sí, mira a ver si me escucha, me escucha mejor ahora. Se escucha muy bien. Bien, discúlpeme la perra, que ella no forma parte de la comunicación. Está como la del gallo. Pero ella está como la del gallo, pero que ladre todo lo que quiera. Y que ladre todo lo que quiera. Exacto. Bueno, de todas formas, como decíamos, el asunto de la inteligencia artificial es algo bien práctico a la hora de que usted lo hace, se puede entender. Es sencillo, toma información suya, ya sea su comportamiento, la forma como usted busca en el internet, la forma como usted como humano actúa, y por medio de algoritmos toma decisión por sí sola. Es como una esposa, pero en tecnología. Exacto, exacto. Exacto. Tan sencillo como eso. Oye, que incluso recuérdate la película que hay, que es donde el actor se enamora de la computadora. Sí, se enamora de la computadora, sí. Entonces, durante el CS, predominó ese tipo de tecnología. Y voy a mencionar una marca, porque debo, que es LG, donde en las nuevas lavadoras, quiero que entiendan esto, lo que viene para este año. Ajá. Tú vas a entrar en la ropa, y ella va a saber qué tipo de lavado va a ser, qué cantidad de jabón le va a poner. No relajes. Si usted tenga que darle a ningún botón. Eso lo hace. Usted pone la lavadora y le da un botón. Y ya, ¿y listo? Sí. ¿Listo con eso? O sea, tú pon, abre la lavadora, pone la ropa blanca. Ajá, ajá, ajá. Ella va a saber que es blanca. Ajá. Y si usted la liga, ella dice, ok, es ligada la ropa. Voy a utilizar este tipo de lavado automáticamente. Lo más importante es que la lavadora se va a comunicar con la secadora y le va a decir, mira, acabo de lavar este tipo de ropa. Cuando te llegue esta ropa, esto es como tú la vas a secar. Bien. Y tú no tienes que preocuparte porque tu ropa se va a dañar. Excelente. Eso se llama inteligencia artificial. Mire, ingeniero, pero a mí me dicen que también existen unas neveras inteligentes que dicen, por ejemplo, aquí nada más quedando huevo, falta una cebolla. Eso es real. No, pero eso no es real. Esa nevera está aquí. Está aquí ya. No, no, eso ya, eso, eso son las que contienen, tienen el ThinQ de LG, que fue donde me pasé la mayoría del tiempo. ¿Qué es el ThinQ? ThinQ, ThinQ. Así se llama la tecnología. Ok. ThinQ. ¿Tú sabes que en la casa de Correa había una nevera de esas y de tanto decirle nada más agua, nada más agua, se le dañó el dispositivo. Sí. Porque nada más le trabajaba. Se dañó el dispositivo, ya no le funcionó. Bueno, y precisamente esta nevera, cuando nada más hay agua, te va a mandar un mensaje, pasa por el supermercado. Pasa por el supermercado. Sobre todo que esta... Para por el supermercado. Esta nevera tiene, por ejemplo, un sistema que uno se conecta a Wi-Fi y uno puede ver lo que hay en la nevera desde el celular. Exactamente. Incluso también la nevera trae como... Así como los carros traen el CarPlay, la nevera tienen, por ejemplo, con las aplicaciones de tu celular, de que tú puedes hasta responder WhatsApp por ahí, notas de voz, dejar notas en la nevera, lo que antes uno hacía con papelito. Exactamente. Uno lo puede escribir ahí mismo en la nevera. O sea que la tecnología está bastante avanzada en base a eso. Y están utilizando con la actualización de esta tecnología que cuando tú entras a la leche, te dicen la fecha de expiración, cuando se la ponen. Si tú tienes... Si tú vas para tu casa, a veces... Qué sé yo, tú vas para tu casa, Ñonguito, y tú dices, ¿qué se va a cocinar en la casa? La aplicación, tú le dices, dime qué es la nevera. Y te dice, mira, tú tienes esto y puedes hacer carne con esto. O sea, automáticamente la nevera te va a responder con opciones del menú que tú puedas hacer con la comida que tú tienes. Eso funciona yo escaneando el código del producto en la nevera. Sí. O sea, cuando tú la vas entrando, si está en posición que puedas leerla, lo lees. Oh, pero mira, pero muy bien. O sea, estamos hablando de mejorar la tecnología que actualmente tenemos para el beneficio de nosotros, lógico. Recuerden, todo el que está escuchando, viendo el gusto de las dos, es que la tecnología del CS es para verla a dos o tres años de ahora, porque precisamente es la tecnología del futuro. Nosotros, en norma digital, adelante. Estuve viendo unos carros. Por ejemplo, la Mercedes-Benz sacó el carro eléctrico totalmente, que es, yo vi que estaba circulando hasta por Las Vegas, uno de ellos, que es totalmente eléctrico, pero que también usted lo puede controlar desde su celular, que ya vemos la presencia de carros eléctricos, pero este es totalmente, o sea, que con una huella, que desde el celular tú puedes ir, tú puedes guiar tu carro, o sea, que son muchísimas cosas que actualmente ya están, pero que estas tecnologías se van a desarrollar para poderla disfrutar a partir del 2023. Excelente. Exacto, exacto. Y recuerden que ese es el trabajo, es el trabajo de nosotros, en norma digital y vía tecnológica, es mantenerlo informado, y durante las próximas semanas, cuando tengamos la oportunidad, vamos a mencionar de otras cosas que vimos. Recuerden, 2.9 millones de pies cuadrados de tecnología, con más de 5.000 vendedores y compañías presentando tecnología, en 15 minutos no es posible decirlo. Así que tendremos más la próxima semana. Claro. Y gracias a ustedes, que tengo que prepararme, que ahora voy para Washington. Oh, me disculpa. Humilde, humilde. Tu humildad, tu humildad. Claro, como Dolphin no está aquí, ya tú te quieres ir, ¿verdad? Te quieres que está temprano. Qué verluz, qué verluz. Va que no me ponen speaker ahí para vocearlo eso. No me ponen speaker ahí. Claro, claro, como Dolphin no está aquí, ya tú te quieres ir. Ay, mira, mira, le están dando, le están dando. Gracias, hermano. Gracias, ingeniero Camilo, por siempre. De estar con nosotros, mantenernos actualizados en cuanto a la tecnología se refiere desde Florida. Así que ustedes tampoco se muevan de ahí, porque volvemos en el gusto de las 12. No se muevan. ¡Sabroso, sabroso!